¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a empezar a tratar de sacar esta orilla Y ven mi chaparrito Lo vamos a hacer en esta pequeña cachito de encaje Muy bien Estoy viendo aquí mi orilla Entonces aquí me está diciendo que debo de hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas Y meter aquí el gancho Entonces primero Voy a meter mi gancho aquí Lo tomo Doy una cadena aquí Y empiezo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas Y lo voy a meter aquí Ok Miren que estoy nerviosa, estoy nerviosa lo que muchas veces no Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 Y lo voy a meter aquí A la distancia que me da mi cadenita Muy bien Aquí Lo saco Y lo agarro Ya tengo esta parte de abajo De aquí 5 y 5 Ahora lo que voy a hacer son otras 5 Y aquí voy a empezar con Sí Voy a hacer las otras 5 Aquí empiezo 1, 2, 3, cadenas hacia arriba 4, 5 Le doy la vuelta A mi Tejido Y aquí voy a contar 1, 2, 3 Y aquí la meto Aquí la meto pero agarro Para hacer una cadena con sus macizos Con sus Un macizo 1, 2, 3 Y luego aquí voy a dar 1, 2, 3 cadenitas Y aquí en esta parte de aquí Voy a hacer el otro macizo 1, 2, 3 Y vuelvo aquí 1, 2, 3 Hacer otras 3 cadenas Lo voy a meter aquí al final De esta parte 1, 2, 3 Aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas Y aquí voy a meter Aquí lo puedo contar Junto con la cadena que ya tengo Voy a meter 1, 2, 3, 4 macizos Y aquí los agarro Cuento 1 2 1, 2, 3 4 macizos Después me dice que hago 3 cadenas 1, 2, 3 ¿Cuatro macizos? 4 macizos Incluyendo la cadena del principio 1, 2, 3, 4 Ok Y luego 1, 2 3 cadenitas Y lo voy a... Dejo libre este espacio Y me vengo hasta acá Ahí meto 1, 1, 2, 3, 4 macizos 1, 2, 3, 4 Ay, ay, ay Es la falta de práctica Chicas Disculpenme 2, 3, y 4 Ahí Voy a agarrar Y voy a meter nuevamente Mi macizo Voy a meter aquí la cadena Un medio punto le llaman creo Yo no los conozco por nombre muchachos 1, 2, 3, y 4 Después aquí voy a hacer 1, 2, 3 Vamos aquí Ok Vamos a hacer 5 cadenitas Y las vamos a meter aquí en el primero Vamos a hacer 1, 2, 3 3 cadenas, perdón Y a donde le doy la vuelta a mi tejido Enlazo el gancho Y lo voy a meter aquí en la primera cadenita ¿Sí? Aquí En esta parte de aquí Y aquí lo voy a sacar 1, 2, 3 cadenas Ahora hago aquí otra vez 3 cadenas 1, 2, 3 Ya metí este Ahora aquí me dice ¿Qué debo de meter en la segunda cadena? Vuelvo a enlazar Y lo meto aquí En la que sigue Lo volvemos a hacer 3 cadenas Enlazo Y lo meto aquí En la que sigue Ahí está 1, 2, 3 Ok Después Volvemos a hacer 3 cadenitas 1, 2, 3 Y este aquí nos indica Ya hicimos este Hicimos esta Hasta acá nos vamos a venir Entonces Vamos a agarrar Enlazar Y lo vamos a hacer aquí 1 1, 2, 3 Ahí tenemos ya lo macizo Hacemos otros 3 cadenas 1, 2, 3 Aquí nos está diciendo Que vamos en esta parte Acabamos de hacer los 3 cadenas Y vamos a meter otra vez El macizo aquí En medio de los 4 Aquí lo vamos a meter En medio de estos 4 Aquí volvemos a hacer otro macizo 1, 2, 3 Aquí damos 3 cadenas más 1, 2, 3 Y lo metemos Aquí en la última cadenita Adentro de la cadenita Ahí se ve hijo Ahí 1, 2, 3 cadenas Ahí vamos a subir 3 cadenitas 1, 2, 3 Le damos otra vez la vuelta Y hacemos 4 cadenitas Ahí 1 4 macizos vamos a hacer 1 2 Si se ve bien mi vida Si 3 Un chispas Un chispas 4 Hacemos 3 cadenas No te preocupes Rodri Ahorita lo levantamos Perdón Otra vez Aquí 1, 2, 3 Nos brincamos este cuadro Y nos vamos hasta este Aquí vamos a hacer 4 macizos 1 2 2 3 Y 4 Y después hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 Y nos vamos hasta este último Enlazamos Y aquí vamos a hacer otra vez 4 macizos 1 2 Llegamos los 3 de arriba Y Vamos a Volverlo a poner aquí Agarramos 1 2 3 3 Y 4 Aquí hacemos los 4 Sacamos otra vez 1 2 3 cadenas Le damos la vuelta a nuestro Este Tejido Y Aquí nos dice que En esta parte de aquí nos dice Que vamos a subir y vamos a Introducirlo en el mismo espacio Enlazamos Y aquí En la primera rayita Ahí vamos a Meter Un macizo 1 2 Perdón Vamos otra vez Entrelazamos Lo metemos ahí 1 2 3 Ahora Hacemos 3 cadenas 1 2 3 Y el siguiente Y el siguiente Aquí nos dice Que lo vamos a meter hasta acá Ok Entonces Lo metemos hasta acá 1 2 Y ahí tenemos el otro macizo Hacemos 3 cadenas 2 3 Y el que sigue Lo vamos a poner Aquí Muy bien Aquí metemos el otro macizo Volvemos a hacer 3 cadenas 1 2 3 Y esta lo vamos a meter Exactamente aquí En medio De los 4 Ahí lo tenemos 1 2 Ahí tenemos el macizo 1 2 3 cadenas Y de aquí Nos vamos hasta acá Ahí lo tenemos 1 2 3 Ahí tenemos el macizo Y 1 2 3 cadenas Vamos otra vez Ya casi acabamos Mi vida Y lo metemos En esta parte de aquí En la orilla Aquí empezamos Nuevamente Si Y aquí vamos a hacer 1 2 3 cadenas Vamos a darle vuelta Otra vez Al tejido Ahí Y aquí vamos a hacer 4 macizos Aparte de esa cadena Que subimos de 3 1 2 3 4 macizos Y vamos a hacer Y vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 Vamos a brincarnos Este Y nos vamos Hasta Ah no Aquí ya no nos lo brincamos Aquí vamos a hacerlo Aquí Lo metemos Vamos a meter 4 macizos Ahí 1 2 3 Y 4 Y hacemos 3 cadenas 1 2 3 3 cadenas Y Nos vamos Dejamos Este Y nos vamos Hasta acá Enlazamos Y nos vamos Hasta acá Ahí vamos a hacer Otra vez 4 macizos 2 3 4 Y luego otra vez 3 cadenas 1 2 3 Y nos vamos Hasta el último 4 macizos 4 macizos 2 3 4 Y lo vamos A volver A poner Aquí Metemos Hacemos el gancho 1 2 3 4 Y le vamos a hacer 1 2 3 Y lo vamos a empezar Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer el empiezo Del que sigue Que viene siendo Igual Entrelazamos En esta parte De aquí Y ahí empezamos Tenemos ya Ahí el primero Y luego 1 2 3 Este Nos vamos Aquí en la parte De aquí La segunda parte 1 2 3 Y luego aquí 1 2 Otra vez 3 Y este Lo metemos En esta orilla Exactamente Dentro de la cadenita 1 2 3 Y aquí vamos A meter Nuestro empiezo Que es este Otra vez Hacemos 1 2 3 cadenas Le damos vuelta Y volvemos A empezar Aquí Con 4 Macizos 2 Aquí va 1 2 3 4 Hacemos 3 cadenas 1 2 3 Lo metemos Aquí Brincamos Este Lo metemos Aquí 2 2 3 4 Y lo volvemos A poner Aquí Quiero pedirles Una disculpa Chicas Yo no tengo Mucha experiencia En esto Pero Ahí vamos Aprendiendo Juntas Ok 1 Vuelvo A meterle 2 3 4 Y que es lo que sigue Aquí Otra vez 1 2 3 Y entonces Voy a voltear Mi labor de trabajo Y aquí me va a decir A donde lo voy a meter En el primero Ya vamos aquí Entonces Aquí lo vuelvo A meter En la primera Rayita Entrelazo Lo meto aquí Y vuelvo a sacar Aquí el macizo Y luego vuelvo A hacer 3 1 2 3 Y aquí Este donde me dice Que lo voy a meter Voy a dejar Una cadena Un macizo Y lo voy a volver A meter En el que sigue Aquí 1 Ahí está Hacemos el macizo 1 2 3 Y luego me dice Que lo voy a meter Hasta acá Ya estamos en este Ok Y así van a seguir Haciéndolo Muchachas Siguiendo la guía De su mismo Tejido 1 2 3 Vamos aquí Y a donde me dice Que lo voy a meter Aquí en medio Entonces lo vuelvo A meter aquí En medio 1 2 3 Y luego me dice 1 2 3 Y lo voy a meter Hasta acá Si Ok Lo meto aquí Lo saco acá Y ahí lo tengo Y vuelvo a hacer 1 2 3 Y voy a meter Los 4 macizos Que siguen Que son estos Y aquí Pues Lo van a seguir Ustedes Hasta el final Y así Uno tras otro Para que Gracias mi vida Para que nos quede Esta orilla Yo al final Al final De terminarla Esta Al terminarla De que quedó así En esta orillita Le puse medio punto Medio macizo En toda la orilla Para que se viera El rosa Bueno muchachas Me despido de ustedes Rodrigo y yo Nos despedimos Gracias Gracias por Tolerarnos Y por aprender Con nosotros A tejer Un beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video